Good morning, DR. Óyeme, qué buen programa tenemos hoy, porque tenemos una vieja amiga acá, bueno, una gran amiga acá con nosotros. Una amiga de mucho tiempo. Sí, una amiga de muchos años, de toda la vida, Katia Martínez. Ahora hay que decir la doctora, Katia Martínez, que está acá con nosotros. En el día de hoy vamos a conversar de muchos temas. El primero que nos aborda, Katia, bienvenida a New Horizons. Esta es tu casa, obviamente, la casa tuya, la casa de tus hijos y probablemente de los nietos, y ya sabremos. Tuya de Jorgito. ¿Por dónde anda Jorgito? Ah, está muy bien. ¿En Puerto Rico? No, no, está aquí, está aquí todavía, trabajando para una naviera. Ah, pues, salúdame a Jorgito. ¿Y Michelle, por dónde anda? Jenny. Jenny, perdón. Esa sí está fuera del país, está en Nueva York. Está en Nueva York. Ya tú sabes. Siempre fue un alma libre. Está bien. Bueno, señores, nosotros al principio de esta semana conversábamos sobre los porcentajes de cesárea que se realizaban en la República Dominicana, sobre todo en los centros privados. Y esto, pues, obviamente, ha sido tema durante toda la semana por los riesgos o la, digamos, que la festinación alegre, en algunos casos, de indicaciones de partos por cesárea. Y cómo también, pues, hemos escuchado voces que se han puesto en contra o no han sido muy cónsonos con lo que ha planteado la comisión que trabaja, ¿no? En el tema de las ARS, el tema de las coberturas de los seguros. Todo este avispero que ha levantado la situación de los porcentajes de cesárea en el país, pues, obviamente, nosotros tenemos que escucharlo de la voz experta de una forma más profunda. Y por eso, pues, tenemos a la ginecóloga obstetra con nosotros acá, Katia Martínez, que, como bien señala el señor Garrido, es alguien ya de la casa y que, obviamente, pues, desde el aspecto educativo también nos interesa mucho conocer la perspectiva de la experiencia y de la parte profesional en este sentido. Katia, cuando uno analiza el tema de las cesáreas en República Dominicana, hay un sesgo evidente de la clase médica hacia esa práctica. Y vamos a analizar eso desde el punto de vista económico, por un lado, y por otro lado, desde el punto de vista médico. Si esa es una praxis que debería de promoverse o si, por el contrario, nosotros deberíamos hacer un esfuerzo que trascienda ya a lo cultural para cambiar ese ejercicio. Primero, desde el punto de vista económico, vemos que, efectivamente, si tú le dices a un médico, mira, yo te voy a pagar por un procedimiento que se toma dos horas, lo mismo que te voy a pagar por un procedimiento que potencialmente se puede tomar diez, el médico siempre va a elegir el que se tome dos horas. Si yo te voy a pagar lo mismo por un procedimiento que implica una cercanía, un trabajo más personalizado y, digamos, que se creen unas relaciones de mayor sentimiento y, qué sé yo, seguimiento con el paciente frente a un trabajo que es más productivo, mecánico y rápido, y te voy a pagar lo mismo, pues yo me voy a ir por el otro. Entonces, yo quisiera, primero, abordando esa parte, porque es, creo que, muy relevante, en República Dominicana dos variables fundamentales veo yo que nos diferencian de, por ejemplo, otros países más desarrollados donde definitivamente la práctica del parto natural es la norma y es lo que siempre se persigue y la cesárea es la alternativa. O sea, cuando no se puede hacer por parto natural, entonces se lleva una cesárea, pero siempre el parto natural es el objetivo. Entonces, yo veo dos cosas fundamentales. Primero, en República Dominicana, las ARS, que no son administradoras de salud en riesgo, sino administradoras de riesgo de salud, ¿entiendes?, sino que lo que siempre quieren es su beneficio, le han puesto el mismo precio a los dos procedimientos. Y, en segundo lugar, los médicos en República Dominicana, los ginecólogos, no están consolidados en grupos de ginecólogos de tal suerte que puedan rotar y que tengan una, digamos, una cobertura que le permita a un paciente garantizar que siempre va a haber un médico de un estándar X que va a atender su parto natural, aunque el paciente sea originalmente tuyo, por decirlo de una forma. O sea, tú eres, tú tienes una cartera de pacientes que son tuyos, pero si la paciente que tú estás atendiendo, tú estás agrupada en un consorcio de ginecólogos y esa paciente le dio dolor de parto el sábado a las 10 de la noche y a ti no te tocaba ese día estar de servicio, alguien más de tu grupo de ginecólogos es que va a asistir en ese parto. Esa es la práctica que yo he visto que típicamente sucede en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, vista esas dos cosas, vemos un sesgo muy importante hacia la cesárea. Háblame de esa parte primero. Bueno, primero, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar en mi casa nuevamente, así como decíamos. Y sí, fíjate, y qué interesante que tú lo pones. Bueno, planteando primero del punto de la ERS, se ha visto últimamente que han existido conflictos, conversaciones, en donde el colegio médico se ha involucrado, en la parte económica y el pago de ciertos servicios. En los ginecólogos específicamente, pues evidentemente hemos sido uno de los médicos un poco más afectados, ya que las ERS plantean que el ginecólogo, como vea a una paciente durante un periodo de nueve meses, pues evidentemente debe de sacar económicamente las consultas, un mayor porcentaje de remuneración económica por los servicios, hasta el momento de la atención final. Esto realmente no es así, si lo calculáramos económicamente, pero es una de las bases por las cuales el ERS ha tenido un poquito de resistencia en procurar el aumento de los pagos de los partos, porque dicen que, pues evidentemente uno tiene como un costo inherente de esos nueve meses de atención. Las ERS no han estado de acuerdo en el pago de la labor de partos. La ERS, que es el punto en que tú comentabas de lo del pago. Fíjate que el pago es igual por el procedimiento, o sea, un parto versus una cesárea en pago es el mismo, pero lo que se está pagando es el procedimiento, no la labor de parto. Y evidentemente, pues entonces ahí tenemos que decir que el procedimiento sí se estila en más o menos un mismo tiempo, porque una paciente puede parir en un periodo de media hora, cuarenta minutos, como una cesárea se puede hacer en una hora y media. Sin embargo, el llegar a los cuarenta minutos del parto, esa labor de parto, que es la que no está pagada por la ERS, y que necesita ese acompañamiento, ese involucramiento del médico con la paciente, es lo que no está pago, y lo que entonces tendría que cobrárselo al paciente, cosa también que la ERS no quiere y que nosotros tampoco queremos, porque el paciente es un usuario que hizo un contrato con la ERS para un servicio, y es injusto que sea el prestador o el usuario los que pierdan o ganen por el procedimiento. Entonces, ahí es que está el punto. Si se lograra que la ERS pagara la labor de parto, pues entiendan que la parte económica se pudiera resolver. Y tal vez, evidentemente, pues el parto fuera mayor, si fuéramos a tomar en cuenta que ese fuera el punto de decisión, que en mi caso personal entiendo que no debe de ser. O sea, entendemos que estudiamos medicina con la filialidad de vida salud, y que dentro de este proceso, evidentemente mi paciente es mi cliente, y que este es mi empresa, y que mi empresa remunera mi entrada económica para yo pagar otras cosas, la universidad de mis hijos, la luz, el teléfono, y que evidentemente si mi empresa genera más dinero, pues me pone a mí en una posición social diferente. Sin embargo, no debe ser el usuario el que pague por esa necesidad que yo tengo. Lo que quiere decir es que, aunque lamentablemente sí se ha dicho que los médicos queremos hacer cesárea, más que parto, por el tiempo y la remuneración económica, entiendo que si ese es el punto en donde nos estamos basando, entonces también tenemos que revisar a los médicos. O sea, sí, es una realidad lo que tú preguntas, pero yo como médico no debo basar mi decisión de interrupción de embarazo de la paciente en cuánto me van a pagar por eso, porque yo igual firmé un contrato de servicio. Lo segundo es que, en eso que tú planteabas de Estados Unidos versus acá, nosotros no tenemos cultura de ser grupos. En Estados Unidos tú te atiendes con un centro obstétrico. Y el centro obstétrico tiene una unidad y una recepción en donde tú haces una cita y te puede tocar un doctor hoy como uno mañana. Eso aquí trae dos problemas básicos. El problema del usuario, que el usuario quiere que sea su médico y que hace un apego de una relación médico-paciente y que no quiere que sea otro médico. Es más, nosotros los ginecólogos tenemos a veces hasta inconvenientes para poder salir de viaje, ir a un cumpleaños o hacer una actividad, porque somos a veces juzgados, que usted estaba en el cumpleaños de su hijo el día que yo parí y yo necesitaba que usted estuviera ahí conmigo. Sí, pero era el cumpleaños de mi hijo y tal vez no pude salir o era en otro lugar o era fuera del país. Y es por lo mismo, si instauráramos las unidades obstétricas fuera evidentemente mejor. Sin embargo, también entonces viene la parte de nosotros los médicos que no nos queremos unir porque viene lo mismo. Si me uno y tú haces un parto de una paciente que yo seguí, ¿cómo vamos a hacer la repartición de ese parto? Entonces no tenemos cultura de unidades obstétricas. Pero, Katia, ok, vamos a analizar entonces esa parte. Tú dices los dos puntos que tú has tocado. Primero, el médico no debería poner su beneficio económico por delante de la salud del paciente. Nunca. Pero es evidente que eso es lo que está pasando acá en el país. Sí. Entonces, ya ahí hay un problema que hay que atenderlo. Por eso yo te decía de cómo cambiamos la cultura. Porque yo sé, yo entiendo que los pacientes, lo dijimos a Cata de forma jocosa el otro día cuando vimos las cifras, porque las cifras son dramáticas, o sea, un 95% de los partos en clínicas privadas son por cesárea. Oye, 90%. 90%. Es una locura qué es lo que está pasando. Cuando tú mismo te das cuenta y tú lo sabes porque tú trabajas en hospitales y has trabajado en hospitales, que en el hospital no es así. No. O sea, en el sistema público los niños nacen natural, pero en el privado nacen por cesárea. Increíblemente, Fanley, el parto natural en el sistema público se instaura más porque para la institución es más barato que el paciente de a luz normal. Claro, bueno, un quirófano. Eso es obvio. Exactamente. Por definición, yo no voy a un quirófano, yo no voy a dormir la paciente. O sea, hay un sinnúmero de costos que están ahí involucrados que eso es evidente. Pero en el hospital, el hospital tiene residentes, el hospital tiene personal que lo atiende, no importa la hora que llegue, y el médico que está ahí está pasando por una rotación, tiene que quedarse. Entonces, siempre son partos naturales. Entonces, es evidente que hay un sesgo, que el sesgo está siendo orientado por razones económicas. O sea, eso está claro para mí. Y en adición a eso, tal y como tú señalas, veo que hay un problema de praxis. O sea, hay un problema de que ustedes los médicos no se han querido juntar. Y me causa mucha curiosidad porque veo otras actividades médicas donde no es así. Los oftalmólogos se han reunido y han dicho, no, tú eres retinólogo, tú eres segmento anterior, tú eres estrabólogo y nos reunimos. Los jurólogos se han reunido. Creo que hasta los ortopedas en algunos casos se han reunido y muchas otras dependencias. Oncólogos se han reunido, pero los ginecólogos quieren cada uno tener su tienda aparte. Yo sé que es un tema, digamos, de privacidad, que es algo muy particular de la mujer, etcétera, etcétera. Pero me atrevo, me atrevo a decir que si ustedes son capaces de mojarse los pies y decir, tú sabes qué, vamos a hacerlo. Y se juntan cuatro, se juntan seis ginecólogos, ginecólogas, rápidamente el resto del mercado les va a seguir. Porque yo no puedo aceptar que si yo voy parando un oftalmólogo, que también es algo delicado, un ojo, ¿verdad? O sea, no es un tema sencillo. Yo voy a donde un oftalmólogo y la oftalmóloga que es mi oftalmóloga que me vio, me dice, no, 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 ese tema, esa cirugía de tu ojo te la va a hacer el doctor fulano porque él es el que hace eso. Óyeme, yo te estoy confiando mi ojo y se lo estoy confiando al otro porque el otro médico es el que puede hacer eso. Si ustedes son capaces de atreverse a eso, sería algo muy disruptivo en el sistema y cambiaría de manera definitiva el sistema porque tenemos que atenderlo porque al final mi punto fundamental, Katia, y corrígeme si estoy equivocado, pero yo entiendo que el parto natural, inclusive cuando el niño pasa por el canal de parto, hay situaciones como por ejemplo todas lo que son las mucosidades y lo que tiene, que es el propio canal de parto que estimula y le da como un masaje digamos final a ese niño. Claro que sí, hay menos aspiración de líquido amniótico, hay un mejor llanto al momento de nacimiento, hay un apego más precoz, la paciente al no tener tanta medicación puede lactar más rápidamente y sin veneno y sin ningún otro medicamento, claro que sí, la recuperación de esa madre, la integración a su familia, si tiene otro hijo, es más rápida, el tiempo en cama, de hecho en los hospitales públicos estamos promocionando la duración de seis horas al parto y se está promocionando la no canalización, uso de medicamentos intramusculares o orales para poder integrar más rápido, abaratar los costos y poder despachar y tener más unidades cama. No es lo mismo una epizorrafia que una y de hecho una de las cosas ahora que estamos tratando es ni siquiera hacer epizorrafia, tratar de hacer que los partos naturales puedan realizarse sin ninguna exisión ni nada y hay un riesgo de desgarro pero para eso se evaluó el paciente, el tamaño del feto, la pelvimetría y muchos elementos que hoy en día tenemos a la mano nos pueden ayudar a valorar si esa paciente necesita o no una episiotomía. ¿Cómo entonces doctora vemos la otra cara de este proceso? Porque hasta este momento hemos descrito la situación económica, la situación profesional de los involucrados en una labor de parto o en una cesárea pero entonces está el paciente que muchas veces también entiende que es más importante tomar una decisión desde las creencias o las conveniencias particulares. Mira, yo prefiero y se le deja la responsabilidad al paciente en algunos casos de decidir si puede optar por una cesárea y programar y etcétera. Entonces, ¿cómo nosotros pudiéramos desde la parte educativa, formativa, hasta de responsabilidad social, de incluso el sector profesional de la salud en el país, concientizar a la ciudadanía de los beneficios de que como todo eso que usted plantea pueda ser una realidad y sea la primera opción de cómo esta relación de madre, hijo, paciente, profesional, médico, entonces sea más saludable para el propio niño y la madre? Fíjate, hace muchísimos años que lo estamos haciendo, lo que pasa es que el paciente particular dominicano, por decirlo así, a nosotros nos gusta la comodidad, o sea, estamos exigiendo, sí, estamos exigiendo particularmente cosas iberosímiles, por ejemplo, yo quiero hacerlo aquí porque ahí cumple mi papá o cumple mi esposo y quiero que compartan cumpleaños, yo quiero hacerlo así porque me han dicho, sí, porque me han dicho que el parto vaginal desgarra la vagina y yo quiero tener una salud sexual buena después de, porque no quiero tener problemas con mi pareja durante el sexo porque tuvo un parto de un producto muy grande o porque tuvo una episiotomía o porque tuvo un desgarro, yo quiero hacer la cesárea porque yo no quiero aguantar dolor, yo quiero hacer la cesárea porque mi esposo vive fuera y esa es la semana en que él tiene vacaciones y lo quiero planificar y hemos llegado a un punto de que esa es una de las cosas también que sí, que va a ser, que lo podemos hacer y que nos podemos arriesgar a hacer esos grupos, pero que va a venir esa controversia de que, que tanto el paciente va a aceptar el hecho de ese grupo, que tanto el paciente va a aceptar de que yo hice una cita con la doctora Katia Martínez y no quiero que me atienda la doctora Pérez y por ende ha traído como adición a cualquier inconveniente que exista el aumento de la cesárea incluso por por pedidos específicos del paciente. Entonces, sí, tú puedes educar a la educación, a la población de los beneficios y creo que ahora hay una ola nueva de personas con la ecología, lo orgánico y lo natural que están tratando de que el parto natural vuelva a tomar la importancia que siempre ha tenido, que nunca ha dejado de tener y ya tú ves más pacientes que buscan a los médicos porque hacen partos o buscan a los médicos pediatras porque son prolactancia y... Eso te iba a decir, con la lactancia ya se ha logrado. Sí, sí. O sea, ya la lactancia materna la gente entiende claramente que es absolutamente mejor. Y creo que ahora incluso... Y la lactancia materna es un sacrificio para la madre. Porque había muchísimas madres antes que, ay, no, yo no voy a exponer mi pecho, yo no voy a... Ese sacrificio de estar en eso, yo le doy su botellita y va, va. Y creo que, como te dije, no es falta de educación, es que como usuarios somos exigentes a veces en cosas absurdas. Al ser una práctica privada también hay muchas cosas que no inciden la salud colectiva, quizás, porque hay cosas que no necesariamente se exigen. Hay dos cosas muy importantes que se han convertido en elementos sociales y es el nacimiento y la muerte. O sea, realmente estos dos puntos se han convertido en actos sociales en los cuales tenemos que subir una foto bonita, en los cuales tenemos que ver que el médico tenga cierto estatus social y decir que yo me atendí con este médico por eso. y lamentablemente eso ha sesgado a algunos de ellos. O sea, que si la doctora Katia no postea suficiente en Instagram, ella no está ahí, ella no debe ser la ginecóloga mía. Lamentablemente hemos llegado a esos puntos. Me está relajando. Claro que ese no es el planteamiento de la sociedad ni del servicio. Pero entonces eso, Katia, con más razón entonces nos lleva a pensar en la institucionalización, ¿entiendes? O sea, el sesgo de público a privado de 100% natural a 90% artificial tiene mucho que ver con que en el sector público es una institución que te está atendiendo, el hospital. Y en el sector privado es un individuo el que te está atendiendo, el ginecólogo o la ginecóloga. ¿Entiendes? Y si te comento que más del 80% de los médicos que hacemos práctica privada hacemos práctica pública. Correcto. No, no. No es que ustedes no saben hacerlo. Y no es que ustedes no saben la diferencia entre hacerlo por aquí o hacerlo por allí y viven día a día la realidad. En mi práctica privada lo hago de una forma y en mi práctica pública lo hago de otra. Sino que estoy diciendo que bueno, es difícil entender que esa paciente que va a un hospital no tiene los mismos prejuicios o los mismos intereses particulares que el privado. Quizá no tenga el mismo poder adquisitivo, pero ya hoy en día inclusive con el tema de los seguros de la seguridad social, si tú tienes un seguro de Senasa tú puedes ir o incluso un seguro médico de cualquier tipo, tú pudieras elegir ir a un hospital y hay hospitales que tienen unos servicios muy buenos que para muchas cosas uno elige ir a un hospital no ir a una clínica privada porque aquí Sedimar o la Plaza de la Salud tiene mejor servicio médico en cardiología y en muchas áreas que la mayoría de la clínica privada. Entonces la gente lo sabe. Sin embargo, fíjate que por ejemplo la paciente que va a nivel público hay veces que sí que dice yo quiero que me haga una cesárea porque yo no quiero que le pase nada a mi niño. Pero le dicen que no. Pero le dice no, usted no cumple con el protocolo. Gracias. Pero en lo privado no me puedo arriesgar porque es mi paciente y porque yo estoy compitiendo con otro ginecólogo y estoy sola. No solo eso sino porque también hay una desinformación de qué tanto el médico no tiene derecho a defender algo que hizo adecuadamente y bajo los lineamientos del protocolo. A nivel privado esa paciente que te pide la cesárea y que tú le dices que no, que mira usted lo que califica es para un parto lamentablemente no debería ser así. Si por alguna razón externa a lo habitual ese parto tiene alguna complicación esa paciente puede incluso tomar represarias en contra de ese médico debido a que ella planteó que ella quería una cesárea y fue el médico que no quiso y el temor a que lo hicimos correctamente pero pudiéramos ser sometidos a una demanda que aunque ganemos va en perjuicio de mi imagen o algo también. Pero realmente se está tratando de cambiar se está tratando de cambiar y yo creo que estos números que han salido que te impactaron a ti para poder hacer este programa nos impactaron a nosotros también y espero y creo y tengo la fe de que estos números no solamente van a impactarnos para que hablemos hoy sino para que podamos crear un cambio a futuro. La idea es esa o sea nosotros como centro educativo y como representantes de los centros educativos privados acá en el país lo que estamos abogando es precisamente por concienciar a las niñas a las familias de la importancia de promover el parto natural y de que esas niñas que están hoy en bachillerato que mañana van a ser madres en 10, 12, 15 años pues ellas todas entiendan mira esto es lo que yo debo de hacer independientemente de que el médico va a irse de viaje o de que mi papá nació un día cercano a este o de que yo estoy casada con un fulano medio lo que sea que tú planteaste no mira lo parto medio es natural y tiene que ser natural y la doctora está de acuerdo conmigo excelente para allá voy y esperamos que en lo que eso pasa y en lo que nosotros seguimos promoviendo desde el punto de vista educativo pues ustedes como médicos comiencen a colegiarse y comiencen a identificar estas debilidades que tiene aparentemente el sistema dominicano que son muy evidentes porque en definitiva no podemos seguir de la manera que vamos porque esto no tiene sentido y estamos poniendo en peligro porque tú dices bueno si no le hice la cesárea la induje a un parto natural y en el parto natural hubo una complicación y al final tuve que hacer la cesárea haciendo cesárea también se complica claro no claro que sí y el planteamiento es como tú decías todas las mujeres nacemos con la capacidad de embarazarnos y todas las mujeres nacemos con la capacidad de parir la cesárea debe ser la alternativa por la cual si no se logró el parto la última alternativa exacto si no se logró el parto por causa materna o causa fetal que pudieran complicar o hacer que el niño sufra o la madre sufra pues tener la cesárea ahí para evitar esa complicación y poder entregar un binomio sano a esa familia bien pues entonces vamos a hablar de tu segundo rol porque ahora supuestamente estás haciendo otras cosas para beneficio de la sociedad dominicana y la colectividad háblanos de esto de chequeate que se llama chequeate si la palabra chequear no es castellana pero ya la estamos utilizando hasta como gerundio háblame de chequear claro que si chequeate es un programa que ha tenido el aval del Servicio Nacional de Salud de SENASA y de la Oficina de Primera Dama Uniendo Voluntades que arrancó en nuestro país a partir de mayo con la finalidad de prevenir o pesquisar el cáncer en tres entidades cáncer cervicuterino cáncer de mama y cáncer de próstata es un programa totalmente gratuito rápido y fácil que está integrado en 10 hospitales de nuestra nación la paciente puede acceder a este programa simplemente llegando y caminando no tiene que tener seguro no tiene que tener una cita previa no tiene que tener ninguna razón simplemente querer chequearse o sea que va a uno de los hospitales de la red que son cinco me dijiste acá en el distrito cinco aquí en el distrito y cinco a nivel de pueblos o provincias pueden acceder a los hospitales que están dentro del servicio a través de Asterisco 462 a través de las páginas sociales como instagram twitter del servicio nacional de salud cenaza o uniendo voluntades de nuestra oficina de la nuestra primera dama la señora entonces obviamente es tanto para hombres como para mujeres claro que sí tenemos el tema del cáncer de próstata que el hombre siempre ha sido una persona que no ha querido chequearse le da temor y no se había es complicado que le midan el aceite no se había instaurado un programa de prevención de cáncer para el hombre y ahora sí cáncer de mama y cáncer cervicuterino pero la mujer tenía más costumbre y ahora quisimos también tomar en cuenta al hombre como ente social importante entonces la edad para chequearse en el tema del cáncer de mama y cervicuterino típicamente es a partir de qué edad los criterios de inclusión para cervicuterinos a partir de los 26 años para mama 40 y para próstata también 40 40 ok bueno pues ya ustedes saben señores entonces tú estás coordinando eso sí yo estoy como gestora del hospital de la mujer dominicana así que allá los esperamos ¿cuál es el hospital de la mujer? los hospitales que están claro que sí el hospital de la mujer es el hospital evangelina rodríguez que queda en la habilidad bolívar atrás de bellas artes no está en el hospital Nuestra Señora de la Altagracia en el hospital Reinaldo el Mánzar en el Santo Socorro y en el INCAD el de la mujer que está debajo del conservatorio en la Bolívar la universitaria ahí los esperamos así es o sea que las opciones no he ido ahí no sé por qué pues no entendemos las razones no la verdad que usted es una cosa seria doctora muchísimas gracias no gracias a ustedes por estar con nosotros gracias Katia por aceptar la invitación y por edificarnos sobre este tema porque hemos hablado de él desde hace mucho tiempo independientemente que las cifras salieron esta semana desde que New Horizons Radio salió ese ha sido un tema de lo que hemos tratado por la preocupación de la anomalía que vemos con respecto a cuál es la praxis en otros países y cuál debería ser la praxis de acuerdo a la teoría médica no y a lo que no y gracias a estos programas a la educación continuada y a la preocupación de la población esperemos que cuando nos volvamos a juntar a hablar sobre este tema sea porque nosotros pusimos el granito de arena y este programa y todo lo que tú has conversado sobre el tema haya impactado y realmente se produzca un cambio bueno yo voy a esperar que tú me anuncies tu grupo de ginecólogos ¿verdad? que se han asociado que se han asociado y si tienes alguna dificultad en cómo montar el modelo de negocio para que cuando tú te entregues el paciente el otro médico no te cubre y todos todos puedan recibir yo te ayudo con esa parte amén pues no pues te voy a tomar la palabra y va a ser mi próximo proyecto ahí está el compromiso Katia Martínez muchísimas gracias por haber estado con nosotros dos invitaciones primero a comprometernos con una salud integral más natural ¿no? en este caso hablando del parto que es lo más natural que puede vivir una mujer y por supuesto también en este mes visibilizando la situación del cáncer y en esta oportunidad abriendo un poco el espectro de preocupación también incluyendo a la otra mitad al género masculino gracias el cáncer de prototas es un tema grave muy amplio y silente porque entonces como bien usted señalaba es una situación que pone quizás un poco de vulnerabilidad al género masculino y por eso también pues hay un poco de reserva en ese sentido o sea que tenemos que hablar de eso también bien